Chilo, ¿qué haces? ¿Estás jugando? No, milagro que no estoy jugando, pero estoy buscando viajes ahora para Semana Santa. ¿Ya? A ver si hay buenas ofertas. Pero solo veo un conejito saltando. Aquí está el conejo de Hopper que como que va saltando de página en página buscando las mejores ofertas. ¿Cómo que de Hopper es? ¿Así se llama? Así se llama la Hopper, mira. Con esta app podrás ahorrar hasta un 40% en tu próximo vuelo. Solo tienes que ingresar a donde te gustaría viajar y la app te irá a los días más baratos para volar a tu destino. Pero no solo eso, pues gracias a sus motores de búsqueda predecirá el precio más barato a futuro y te enviará una notificación tan pronto el precio caiga a su punto más bajo para que no te pierdas ninguna oferta. Además puedes comparar los precios y servicios de más de 250 aerolíneas de todo el mundo y usar filtros para obtener predicciones personalizadas eliminando las largas escalas. Chino, ¡buenaza! ¡Buen plan! ¡Ah, buenas ofertas! Creo que me voy a unir a tu plan. Ya, somos un grupo. Ya, bueno eso. Ya, dale, chévere. Voy a buscar entonces qué actividades podemos hacer. Ya, pero ¿cómo hacemos eso? ¿A mi nube? ¿Tu nube? ¿Tu nube de voladora? Mi nube de voladora Dragon Ball, pero así se llama la app, no es mi nube. O sea, no es como que mi nube. Ya, pero ¿qué? Puede ser tu nube también. Ya, pero mi nube... Puede ser nuestra nube. Ya. Esto es una aplicación infaltable cada vez que viajas. Aquí podrás encontrar la inspiración para tu próxima aventura con listas temáticas originales. Ya sea que lo tuyo sean los paisajes, los lujos o la gastronomía. Aquí encontrarás los mejores destinos. Una vez que tengas claro el destino, puedes armar tu itinerario y hasta hacer la reserva de tours guiados. Lo mejor es que la aplicación te permite descubrir qué lugares hay cerca de ti en cada momento y leer las recomendaciones. Ah, y por si fuera poco, con tener la geolocalización de las fotos activada, la aplicación reconoce de forma casi mágica los rincones a los que pertenecen tus fotos y te ayuda a organizarlas incluso con las fechas. Oye, qué buenos tips de esa app. ¿Qué tal? Buenazo, ¿no? Si hacemos este... Sí, no, además lo chévere es que puedes reservar todo por aquí mismo. Entonces ya tienes todo en un solo lugar. No es que, ay, ¿dónde está el mail? Ya, lo bajo ahorita. No. ¿Sabes qué otra cosa también es buena para viajar? ¿Cuál? X eCurrency. ¿Qué es eso? No es que tu ex vaya al esto. Uf, no creo. X eCurrency. Mira. Esta aplicación te da el tipo de cambio de todas las monedas que existen. Además, reúne todas las divisas del mundo y es súper fácil de usar. Solo selecciona la moneda que tienes y a continuación puedes agregar hasta 10 divisas para ver su tipo de cambio en relación a la que tienes. También tiene gráficos históricos para cualquier par de divisas del mundo. En verdad es perfecta para un uso personal o de negocios y da a los usuarios lo necesario para que tomen decisiones informadas. A su básico. Cada vez que viajas, que crees como que cuánto es el cambio. La típica. Y que no sabes. ¿Cuánto es esto en soles? ¿Me compro o no me compro? Si no es muy caro. Exacto. Ya, entonces, hacemos plan. Ya, claro. Gracias a Cintia. Ya, tú quieres acercarnos. Buscamos sitio pet friendly para llevar a tu paquenima. Ok, claro. Y a bebitos, pues también. No voy a dejar ahí los bolitos de grado. A ver. No voy a dejar ahí los bolitos de grado. No voy a dejar ahí los bolitos de grado. No voy a dejar ahí los bolitos de grado. No voy a dejar ahí los bolitos de grado. Gracias por ver el video.